Bueno, nuestra asistencia es para entregar la obra del programa ProSapis, Construcción del Sistema de Agua Potable, que consistió en la descarga hidráulica del pozo y un tinaco elevado, es lo que viene en el proyecto original que se realizó en el programa ProSapis. ¿Usted tiene conocimiento de que esta obra no está haciendo su función? No, no sabíamos. Hasta el momento que llegamos aquí nos dimos cuenta que están teniendo problemas, pero ya es con el pozo. Lo que pasa es que probablemente la bomba es el problema que está generando, que no tengan abasto o que no trabaje. A lo mejor no es sin agua, sino que simplemente no se tienen los datos específicos para saber a qué nivel va la bomba y probablemente por eso se esté quemando. ¿Información que no contemplaba el proyecto? No, no te contemplaba el proyecto. El proyecto nada más venía contemplado que la descarga y que tenían problemas con el abastecimiento. El tinaco se realizó para darle a toda la comunidad y el abastecimiento necesario, pero nunca se tenía conocimiento de que se tenía problema con la bomba o que el pozo se estuviera salvando. ¿Por qué no está en la presencia de las autoridades municipales? Lo desconozco. Se les hizo una atenta invitación en cada entrega de obra, que como lo marca el protocolo, se invita a la comunidad, primeramente con las autoridades, el comité, se invita a Presidencia Municipal y se invita a la Comisión Nacional del Agua, que son las tres instancias que participan en la mezcla de los recursos para que se realice el programa ProSAPIS. Bien, una vez conociendo la inquietud de la ciudadanía, ¿qué prosigue en el protocolo de ustedes? Bueno, de nosotros, nuestro proyecto, nuestro recurso se terminó al momento de concluir la obra. Desgraciadamente no tenemos injerencia porque nos comentan que quien se hace cargo de la operación de lo que es el sistema es la presidencia municipal. Entonces, es quien tiene la responsabilidad de realizar la operación, el mantenimiento y la administración del sistema. Entonces, serían los responsables de tener funcional este sistema.